La contaminación tanto en la Tierra como en los océanos, los malos manejos de residuos sólidos, el cambio climático son algunos de los factores que obstaculizan la armonización ambiental en el planeta Tierra. En el último siglo el deterioro ecológico se ha dado en poco tiempo que naturalmente debió haber ocurrido en 3 millones de años. Entonces ese es como que el efecto de que todos los seres humanos estamos teniendo sobre nuestros recursos naturales y su disponibilidad. En los últimos años el hombre se ha encargado de dañar los diferentes ecosistemas y por ende es responsable de la extinción de diferentes especies tanto de flora como fauna. Es como una combinación de diversos factores y actividades humanas, por ejemplo tenemos la tala excesiva de árboles, la deforestación, eso es algo que nos está afectando así bastante, ya no tenemos tantos pulmones verdes como hace cientos de años. También todas las industrias, toda la generación de CO2, que eso es en sí el problema del calentamiento global. Según la investigadora Lisette Pérez Alvarado del Instituto de Geología de la UNAM, hasta los lagos comienzan a darse cambios negativos por el efecto del cambio climático. Ahora tenemos el problema del ser humano, de que necesita mucho, es vital el recurso hídrico, digamos toda la alimentación, todo lo de la pesca. Entonces yo creo que ahorita estamos en una crisis pero todavía en tiempos de poder realizar algún tipo de cambio y bueno en un par de décadas o cientos de años vamos a estar creo yo que peor porque el sobrepoblamiento va creciendo. Esto es una tristeza, ¿no? Se ha visto que el ser humano en 20, 30 años ha cambiado totalmente la ecología de los lagos, ya están súper eutróficos, con muchas algas que ya ni siquiera se pueden meter a nadar o el agua está totalmente contaminada. Si usted está interesado en cambiar su entorno y ayudar al planeta para que no siga dañándose, tome en cuenta estas recomendaciones. Podría empezar en el uso del agua, minimizarla, el uso de luz, compartir coches, no tener coches cinco en una familia sino que compartirlos, usar más el transporte público, reciclar, separar todas las PET o digamos el compost, hacer compost en las casas. Así que ya lo sabe, nunca es tarde para hacer un cambio y detener el deterioro a nuestra casa, nuestra única casa en el universo, el planeta Tierra. Lenin Gudiño, Noticias TBC.